Estamos de vuelta y estamos hablando sobre el fenómeno literario adolescente del momento. Algunas mamás estamos preocupadas, se trata de After, que lo han llamado el 50 sombras de Grey para adolescentes. Y teníamos una pregunta a través de nuestro Twitter que me pareció muy interesante. Tomás nos pregunta, mi hermanita de 10 años quiere leer esta novela y mi mamá está muy preocupada. ¿Se lo debe comprar? Yo imagino que la mamá, lo conversábamos fuera cuando estábamos ahí en comerciales con la Janine, la mamá debe decir, chuta, si quiere leer algo yo se lo voy a comprar. Claro, mejor que lea algo a que no lea nada. Bueno, la pregunta sería, es para los padres un poco la pregunta. A ver. ¿Están dispuestos ustedes a responder las preguntas que van a surgir cuando los hijos lean este tipo de cosas? Se la preguntan, porque yo puedo, cada familia determina los valores, las creencias y las formas de crecimiento de sus hijos. Hay ciertos estándares, ¿cierto? Uno sabe que de los 18 supuestamente se termina la adolescencia, entre los 18 y los 20, y uno adquiere supuestamente la madurez, pero sabemos que la madurez no va directamente relacionada con la edad. Claro, claro. Eso va desarrollándose en el interior de la familia. Entonces, cuando yo le doy cosas a mi hijo, como de este tipo, tengo que estar dispuesto a que emerjan preguntas, porque te van a preguntar, mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué así? Pero, Edmundo, cuando uno quiere algo, y sobre todo las niñas, cuando te lo propones, lo consigues. Si le preguntas a tu mamá, y tu mamá, respondiendo a tu pregunta, no está dispuesta a responder las interrogantes que surgan del libro. Lo buscan por otro lado. Y no se lo entregan, no se lo compran. Y esa niñita de 10, 11, 12 años, igual lo busca por otro lado y se lo lee. Bueno, es que ahí hay un punto de discusión hoy día. Ahí hay un punto de discusión hoy día. Nuestra generación, cuando digo nuestra, estoy hablando de los que tenemos más de 40, aprendimos la sexualidad en la calle, afuera de la casa. Con los amigos. Y con los amigos. Y escondía y prohibido. Y yo tengo 48, o sea, era la generación en que uno amigo llegó con una revista porno. Sí, claro. Y tú tratabas de descubrir dónde tenían las cuestiones las mujeres, porque era un misterio. Sobre todo los que estudiamos en colegios de hombres en esa época, ¿se acuerdan que nadie te enseñaba nada? Hoy día eso es mucho más abierto. Sí. Entonces, ¿cuán abierto? Hoy día la responsabilidad recae enormemente en cómo esos temas, que al final no lo ponen los padres, los traen los hijos hoy día a la casa, como diciendo, quiero leer esto, papá, preguntan cosas. Pero a mí lo que me preocuparía, por ejemplo, yo siendo una mujer relativamente liberal, que tengo hijos con los que converso desde que son chiquititos, sobre su vida sexual, lo que me preocuparía es que el tema, cómo le presentan el sexo. Porque aquí es una mujer, ¿en qué se parecen 50 sombras de Grey? Sí. Que es una niña que llegó a la universidad siendo virgen, virginal en todos los aspectos de la vida. Ella se viste muy recatada, ¿no es cierto? Es una niña que quiere llegar al matrimonio, ¿no es cierto? Tiene un pololo, todo. Y conoce a un hombre que está tatuado, así como... El chico malo. El chico malo, que está basado en este personaje de los One Direction, y que por eso a lo mejor muchas niñitas quieren leerlo. A los 10 años, su hija puede ser fanática de Harry Styles, que es ese niño que estamos viendo ahora, que es como el cantante de los One Direction. Y está inspirado en él, es como el personaje de él. Y está inspirado en él, supuestamente. Yo no sé si es físicamente solamente, porque no me he leído el libro entero, alcancé a ojear algunas cosas nomás, o también es su personalidad, eso lo desconozco. Pero sí, o sea, si mi hija escucha esto, está mi hija que tiene siete que iría a leer el libro, porque es fanática de Harry Styles. Pero fíjate que hay una diferencia importante. Si tú quieres que tu hijo no sea una persona, o tu hija no sea una persona que un día le pase esto, que descubre un hombre y que se apasiona y vivió una vida completamente distinta. Ah, qué buena, y se transforma como en dependiente de ese hombre. Exactamente. La receta está en que tú tienes que hacer que tu hijo y tu hija vayan descubriendo el mundo anticipadamente. Me explico. Cuando tú tienes un niño rechaído, ensimismado, encerrado en la casa, alejado del mundo, comillas, real. Es decir, hacerlo vivir en tu burbuja. Como nos gustaría a los papás, digamos. El mundo externo no existe. Y además con esta amenaza de que en el mundo externo están todas las personas malas, es todo feo, te van a robar, te van a matar a ser mal. Entonces el niño lo crías miedoso y en una burbuja. Por supuesto que si un día sale a los 18 y entra a la universidad, y ahí se te fue de las manos, porque la universidad es el mundo real, me refiero a que ocurren cosas, hay protestas, hay tomas, de repente no hay clases. Están los compañeros tomando a veces en el espacio. Se relacionan con adultos. Claro. Esa niña puede sufrir un gran shock. Y ahí puede pasarle que, por supuesto, ve a alguien que es tremendamente distinto y parece una cuestión casi adictiva. Edmundo, ¿tú crees que un libro como eso, en los que se hace como una introducción al sexo explícito, porque en esta historia los protagonistas intiman y se describe en el libro, y eso es lo entretenido del libro, que te describe las cosas en grado de detalle y deja volar la imaginación, ¿tú crees que eso haría que una niña se erotice, se erotice, digo, y que no corresponda con su edad? O sea, una niña de 10 años que lee ese libro puede estar hiper erotizada. Puede ser, puede ser, pero delante de la área lo decía, todas estas cuestiones, si uno las saca de contexto, parecen como... La respuesta a esa pregunta es, sí, se puede erotizar. Y puede ser complejo, sí. Pero si uno saca de contexto, eso puede parecer complejo. Pero todo eso cabe dependiendo en qué familia, en qué relación, en qué tipo de crianza, en qué nivel de maduración tiene la niña, cómo se conversan las cosas. Ahora, aquí hay una cuestión que es re relevante, que en la familia chilena, y esto ya está estudiado, lo dijo en el último informe el PNUD, se ha perdido la práctica conversacional en casa. Absolutamente. Entonces, hoy día, ¿de qué problema es grave? Porque se le está dando mucha responsabilidad al mundo de la educación, que es súper importante. Pero, si tú te preguntas, ¿dónde te formaste? ¿dónde te criaste? ¿dónde te enseñaron valores? ¿Cuánto te afectan los cambios emocionales y los climas? Es en casa. O sea, si a ti te cambian el profesor de un día para otro y llega otro, te puede complicar, pero no te caga la vida. Exactamente. Pero si te separan tus padres, te queda la escoba. Exactamente. Entonces, la práctica conversacional ahí adentro, de todos los temas, es muy relevante. Y si los padres no están a cargo de hacer eso, suena complejo. Oye, tenemos ya preguntas a través de nuestro Twitter, a Dova Mujeres en la Red. Recuerda usar nuestro hashtag, Pindelargo. Y dice, Pancha, solo porque está basado en Harry Styles, de One Direction, es súper fome la historia real. Pero es para mayores de 14 mínimo, nos dice Pancha. Ah, mira, a ella le parece que es fome la historia, pero era un poco lo que tú decías, de repente las fanáticas de One Direction le parecerá lo más entretenido. Y resulta que buscando la historia de Harry, se encontrarán con otra historia. Y las fanáticas de One Direction tienen muchísimo menos, pueden tener 7, 8, 9 años. Vamos a seguir conversando con Edmude. Oiga, estamos conversando entonces acerca de este fenómeno que al parecer es una saga, ¿cierto? Son cuatro volúmenes. Sí, es una saga, efectivamente. Se llama After y se está comparando con las 50 sombras de Grey por esto del alto contenido erótico que tiene la historia. Janine, también yo quería decir que hay que perderle un poco de miedo a estas cuestiones. ¿Cuánto duró en tiempo cronológico los 50 sombras de Grey? No sé, ¿dos años? Dos, con suerte. Y sería. Y no podíamos decir tampoco que eso genera tremendo impacto en la vida de las personas. Para nada. Esta historia de que, lo digo para los padres porque se asustan mucho con estas cosas, así como si mi hijo vea una cuestión, vea una película, lee un libro. O juega un juego muy violento, porque vamos a ver otro aspecto de la vida. En cualquier aspecto. Claro, pero por algo hay películas dirigidas a mayores de 14 años. No, no, por supuesto, por supuesto. Lo que quiero decir es que un evento, yo sé que esta historia es como el rasabio del psicoanálisis, la gente cree que esta cuestión a mis 15 años me marcó y por eso con los 40 no puedo tener orgasmo. Esas cuestiones son mentiras, señora. Son mentiras. El cómo uno vive hoy, los resultados que tiene en su vida, el cómo se comporta en la vida sexual, de pareja, familiar, es una complejidad mucho más grande que haya sido marcada por un evento a los 15 porque leíste un libro. Y vivimos en una sociedad tan desechable también, ¿no? Y además todo es tan desechable, se transforma tan rápido que es difícil. Ahora, puede ser también que yo, por ejemplo, tengo una hija de 12, 13 años, quiero conversar algunos temas con ella y ella está interesada en leer este libro, me lo leo yo, se lo lee ella y después conversamos, ¿me puede servir también? Podrían leerlo juntas, si hay espacios súper interesantes de eso, ¿por qué no compartir eso? Pero eso y otras cosas más. Perfecto. Claro, o sea, claro, usarlo para empezar a conversar, para decirle, por ejemplo, ¿viste? Tú no te enganches así con un tipo que es el chico malo, que te enganchaste porque, no sé, porque ese es como el miedo. Porque además tú le tomas el pulso a tu hijo, tú sabes que si tú niegas algo, está intentándolo para que busque eso por otro lado, lo tanto mejor acoger ese tipo. Oye, estas son 572 páginas, el primer volumen, son cuatro. Yo creo que si un niño, un adolescente, está interesado en leerse este mamotreto de libro, comparado con los resúmenes de tres hojas de los libros que te mandan en el colegio, yo creo que es una tremenda iniciativa. Oye, le damos la opinión de Jackie que llegó a través del Twitter. A ver, ¿qué nos dice nuestra amiga? Ella dice, creo que lo mejor es que uno como padres los prepare en el tema. Prefiero yo hablarle del tema y no sus amigos, nos dice Jackie, utilizando nuestro hashtag fin de largo para ganarse los premios que tenemos hoy. Entrada fantasilaria y accesorios de los niños. Es cierto lo que dice ella. Ahora es inescapable que hablen con amigos. Hoy día los chicos, yo he visto que de 12 años para arriba casi todos tienen celular, hay redes sociales, WhatsApp, están metidos entre ellos. De 12 años, mucho más chico. Hoy día es muy difícil que no compartan información. Yo me tengo que decir que vengan a ver foros así, pero eternos de esto. Ahora, lo que dice ella es cierto que los padres incentivan el sentido de conversación. Lo que pasa es que los padres muchas veces tienen susto entrar en esos temas. Claro, pero por ejemplo, otra vez, mi hija tiene 7. Y algo le pasaron en el colegio, parece que tenía que ver con la reproducción de los mamíferos. Y empezaron, y mi esposo me contaba que escuchó que conversaban las niñitas y le decía una a la otra, eran las tres compañeras que estaban en la casa, y le decía, ¿y cómo tienen los hijos, los papás y las mamás? Entonces una le decía a la otra, es como cuando la mamá se pone un tampón, ahí va. Y la otra le decía, ¡ay, qué asco! Entonces, es chistoso que conversen estas cosas los niños ya desde muy pequeños. Uno realmente, a veces, yo creo que subestimamos a los niños. Bueno, el otro día el hijo de mi pareja le pregunta al médico, porque yo lo llamo a control, si el semen era fosforescente. ¿Qué? ¿Por qué me preguntó eso? Porque en esta serie sí es, ¡ay! Que como con luces, por ejemplo, las cosas fosforescentes. ¡Ah, qué cómico! Entonces juraba que la persona era fosforescente. Entonces, eso que le preguntaba, porque no quería que le saliera semen, porque si era fosforescente, le daba un poco de vergüenza. Bueno, esos mitos los tienen que derrumbar los padres, los padres, y instalar las conversaciones. Miren, incluso los padres tienen derecho a decir, no sé, no tienen por qué tener la respuesta siempre, pero también pueden investigarlas juntos, o sea, que sea un espacio de construcción conjunta. Yo creo que esa idea que dice la Ale es genial. O sea, como que leer los padres. Incluso, claro, porque puede ir cada uno a su ritmo, ¿cierto? La mamá en su pieza leyendo, la hija o el hijo, también revisando el libro, y que en alguna instancia, sin tanta presión, creo yo, comentar las cosas del libro. Y cachar que tanto sabe el adolescente del tema. Muchos fuimos víctimas de nuestra generación de, estudia, 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 tu único deber es estudiar. Y tú veías que tu madre o tu padre jamás ha agarrado un libro. Claro. Entonces, hoy día los cabros... No hay hábito. No son como esa generación nuestra en que uno hacía caso porque tenía miedo que le pegara. Hoy día los cabros te responden y te dicen directamente la cara, y tú, entonces, tú puedes entrenar la práctica, ni siquiera con decirlo, que te vean. Entonces, tú cada cierto tiempo te ven que te intentas leer, entonces se puede leer eso, pero, insisto, y muchas cosas más. Oye, Priscila Cruz nos pone un punto. Tú decías que cada familia es un mundo y cada uno sabe cómo quiere criar a sus hijos. Y Priscila dice lo siguiente, mira, utilizando nuestro hashtag fin de semana largo. Me muero si mi hija lee un libro así. Creo que todo es a su debido tiempo. Por supuesto. O sea, ella prefiere criar una niña más conservadora y está en todo su derecho también, ¿no? En todo su derecho, porque depende, aquí se juegan valores culturales, valores religiosos, creencias de todo tipo. Entonces, cada familia verá en sintonía entre los padres, si es que están juntos, porque aquí además se meten otros temas, como los tuyos, los míos y los nuestros, si son nuestros hijos o no. Entonces, criar hoy día es una tarea no tan fácil, que requiere mucha coordinación y mucho entendimiento entre los padres para saber cómo queremos criar a nuestros hijos. A mí a veces ese tipo de, te juro que esos tipos de temas, igual que a Priscila, me angustian. Es como que, en el fondo, porque tenés que ponerte de acuerdo con el ex. Ah, sí. Conversar temas que no te interesaría. Con el actual. Y no es chiste. Y además... Y después con tu hijo. Pero, Ale, tú ya no es la generación en que le puedes decirle a tu hijo, ese amigo, no te juntas más con él. No, ¿y para qué? Si al final se va a juntar igual. Pero es interesante decirle a la amiga que nos escribía, que se preocupa, obvio, este no es un libro de sexo. Es un libro... De amor. De amor. Es una historia como de amor... ...que además lo enfrenta en una situación que su hija y su hijo va a vivir dentro de poco, porque comienza cuando esta chica, Tessa, entra a su primer año en la universidad. Su primer año en la universidad, y dice, acostumbrada a una vida estable y organizada, lo que tú decías, como la burbuja en la que todos los padres quieren tener a sus hijos. Su mundo se tambalea cuando conoce a Hardin, un chico atractivo e inquietante, lleno de tatuajes, de aparente mala vida, porque también puede jugar en contra como el prejuicio. Pero sabía que me pasa a mí con este tipo de libros, que es lo mismo que me pasaba con 50 sombras de Grey, que como instalan, y eso me da más miedo que el sexo, fíjate, instalan en las mujeres esta como idea de que podemos cambiar a los hombres. Ah, el chico malo. El chico malo, tú lo vas a transformar en bueno. Y eso es una fantasía tan... Y ahí se quedan pegadas años intentándolo cambiar y nunca resulta. Exacto, buscando al malo que se va a transformar en bueno. ¿Se puede transformar un hombre malo en un hombre bueno? Esa es una pregunta que le vamos a hacer a Edmundo, a ver qué es lo que nos contesta. Si la puede contestar, a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.